¿Qué le parece la medalla, maestro? Pregunta un subalterno. Está bien, pero donde se pongan dos orejas, un rabo, y salir a hombros por la puerta grande, las medallas pala virgen. Esto es Spanish Safe Geist, la máquina del tiempo. La historia se repite. Año 1188. El rey de Castilla arma caballero al prometido de su primogénita Berenguela, el príncipe Conrado de Suabia, hijo del emperador alemán Federico Barbarroja. Una embajada germánica había asistido a la curia extraordinaria del año anterior para concertar la boda. El vástago de la dinastía Oenstaufen, duque de Rotenburg, que tuvo un recibimiento fastuoso en la corte de Castilla, sella con su firma el contrato matrimonial previamente rubricado por su padre. La ceremonia de iniciación, el toque de una espada de la realeza castellana en el hombro del pretendiente Teutón, confiere la necesaria confirmación protocolaria de los desposorios. El acontecimiento de mayor relumbrón internacional del reino de Castilla infunde a su proyección política un halo presuntuoso. Mal asumida fatuidad donde no caben otras consideraciones. Cuando Conrado parte de vuelta a Alemania, presto a ultimar los detalles de las nupcias, Berenguela aprovecha su ausencia para declarar que ella rechaza de plano el casamiento por las inclinaciones perversas, feroces y crueles de su novio. Sin el consentimiento de la infanta, el compromiso se anula. Renuncia en la que el efectismo castellano sigue intacto. Matrimonio no consumado. Noviembre de 1939. Como seña distintiva de la cooperación mutua entre la Alemania nazi y el gobierno franquista, Heinrich Himmler, jefe de la policía política de Hitler, es investido caballero de la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. El galardón premiaba la tarea de la Gestapo y las SS en la configuración de la maquinaria represiva del nuevo estado fascista en España. A su llegada, el complacido Reichsführer, que tendrá una acogida sultuosa por las autoridades franquistas, devuelve las atenciones honoríficas, tras sufrir un desmayo en las ventas, donde condecora a los matadores. Al repudiado por cruel y sanguinario jerarca nazi lo arropa en todo momento una corte de falangistas entre los que destacan Manuel Aznar, el periodista de Cámara de Franco y abuelo del futuro presidente, y los hermanos Miguel y Pilar Primo de Rivera. Meses después, el cuñadísimo del dictador español y el diplomático germanófilo Ernesto Jiménez Caballero propondrán al alto mando alemán, para estrechar aún más esos lazos, una alianza matrimonial. La forja que habría de engendrar la primera dinastía fascista de Europa. La boda de Pilar, hermana predilecta del ausente, y el mismísimo Adolf Hitler. Fábula de una unión amorosa que adquiere su capítulo álgido con la visita de la princesa de la falange a Alemania para hacerle entrega al Führer de un obsequio áulico del caudillo. La réplica repujada de la espada de un mítico caballero castellano. Un regalo de boda diseñado por el cerebro de la política ficción? Se bromea. La consejera del yugo fascista en España se tomó la idea seriamente pero la rechazó porque antepuso el valor de su vida privada y no se consideró con la valía adecuada para llevar a cabo esa misión. Un disparatado e hilarante plan que es desestimado porque a Hitler le falta un testículo, confiesa la esposa del ministro de propaganda nazi. Delirio frustrado.